Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver ejercicios de estequiometría pero que esta vez tienen relación con la masa. Entonces, recordemos que hasta el momento hemos estado hablando de diferentes tipos de estequiometría en la cual, o bueno, diferentes ejercicios en los cuales aplicamos la estequiometría principalmente en el cual estamos comprobando que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Es decir, estamos mirando que tanto los gramos como las moles que ingresan en una reacción salgan, están en los reactivos, estén también en los productos. Ahora, lo que vamos a ver en esta ocasión ya tiene que ver un poco más con relacionar la masa como tal. Entonces, recordemos que cuando nosotros estamos en reacciones químicas, normalmente la masa la vamos a tomar en unidades de gramos. Y también recordemos que el peso molecular de un compuesto o elemento en específico se va a dar en gramos sobre mol. Y dependiendo de lo que necesitamos le podemos dar la vuelta. Por ejemplo, el oxígeno, recordemos, en este caso pesa 16, el oxígeno solo, por los dos átomos, pesa 32. Y este sería 32 gramos sobre mol. Pero también, si le damos la vuelta, sería una mol sobre 32 gramos. Esto es importante porque vamos a ver que esto se puede utilizar en diferentes contextos y en diferentes reacciones. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y ustedes deberán realizar el siguiente. Imaginemos que tenemos la siguiente reacción. C3H8 más O2 produce CO2 más agua. Nuevamente, recordemos que acá no se debe colocar un igual, sino una flecha que nos indica que en este proceso va hacia esta dirección. No es un igual porque en un igual nos dicen que estos dos, cuando se suman, nos dan esto. Esto no es una ecuación matemática. Es una ecuación química en la que nos dicen que estos dos reaccionan, cambian y se transforman en estos. Por eso se coloca una flecha en un igual, ¿no? Recordemos eso. Ahora, tenemos que mirar siempre en una reacción química lo primero es lo que hicimos en la clase anterior. Tenemos que mirar que esté balanceada. Entonces, vamos a realizar el balanceo de esta ecuación y vamos a ver si se puede o no. Primero, vemos que acá hay tres carbonos y aquí hay solamente uno. Entonces, así como hicimos la vez pasada, pero sin el software, colocamos un 3 acá. Ahora, este 3 multiplica todo el compuesto. Hay tres carbonos. Tres carbonos, tres carbonos. Miremos ahora los hidrógenos. Acá hay 8 y aquí vemos 2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Evidentemente, colocar un 4. 4 por 2, 8 y 8. Nuevamente, tres carbonos, tres carbonos, ocho hidrógenos. 4 por 2, ocho hidrógenos. Este 4 también multiplica los oxígenos, ¿no? Y ahora vamos a mirar. Acá hay dos oxígenos. Y en los productos hay 3 por 2, 6. Más estos 4 que multiplican acá. Entonces, es 3 por 2, 6. Más 4, 10. Entonces, tenemos que colocar acá un número que multiplicado por 2 no es de 10. Evidentemente, es 5. 5 por 2, 10. Y ya hemos balanceado nuestra ecuación. Posterior a que ya esté balanceada, fácilmente podemos responder cualquier pregunta que nos hagan acerca de esta ecuación. Entonces, el enunciado nos dice que, ¿qué sucedería si tuviéramos, por ejemplo, 30 gramos de este compuesto? ¿Cuántos gramos de este compuesto saldrían? Entonces, para hacer eso, vamos a tener en consideración, pues, las moles. Por eso es necesario balancear. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar estos 30 gramos a moles de este compuesto. Entonces, 30 gramos de C3H8 por. Es decir, vamos a colocar lo que queremos modificar y luego lo ponemos a lo que queremos modificar. Entonces, queremos cancelar gramos de C3H8. Entonces, ponemos acá abajo gramos de C3H8. Y lo queremos pasar a moles de C3H8. Si notamos, esto es lo que nosotros usamos en el peso molecular. Es decir, tenemos que hallar primero que nada el peso molecular de este compuesto y colocarlo acá. Recordemos entonces que dijimos que el peso molecular es igual a gramos sobre mol, ¿cierto? Donde acá colocamos el valor. O también puede ser moles sobre gramos, pero el valor lo colocamos acá. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, los gramos están acá abajo. Entonces, el peso molecular que calculemos lo colocamos acá. Yo ya lo he calculado. Es 44.1. Pero ustedes pueden calcularlo para corroborar. Y esto es, como dijimos, una mol. Bueno, listo. Hemos cancelado gramos con gramos. Y nos da en moles del compuesto que estamos buscando. Entonces, esto sería 30 por 1 dividido 44.1. Eso nos da 0.68 moles de nuestro compuesto. C3H8. Hasta el momento solo hemos estado hablando de un compuesto. Este, que es el único que nos dan valores en gramos. Entonces, lo estamos pasando a moles. ¿Por qué lo pasamos a moles? Porque sabemos que por una mol de este, reaccionan 5 de este, salen 3 de este y salen 4 de este. Pero no hay uno. Hay 0.68. Por eso lo calculamos. Ahora, ya sabiendo cuánto hay aquí, cuántas moles realmente hay aquí, con esto podemos saber cuántas salen aquí. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, simplemente, volvemos a tomar el número que nos dio, que es ese 0.68 moles. Vamos a escribirlos nuevamente acá. Ve el compuesto. Y ahora vamos a hacer otro factor de conversión. Recordemos, factor de conversión es eso en lo que hacemos una multiplicación y una división. Donde en la parte de abajo colocamos lo que queremos cancelar, que en este caso serían moles de C3H8. Y arriba lo que queremos obtener. En este caso no queremos obtener ni gramos, ni nada que tenga que ver con este compuesto. Queremos ahora ver lo que tiene que ver con este. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ecuación? Y eso es lo que vamos a escribir aquí. Que una mol de C3H8, es decir, esta, reacciona y produce 3 moles, que es lo que nos muestra acá, de CO2. Una mol de este compuesto produce 3 moles de este compuesto. Y ya, con este factor de conversión podemos cancelar moles de C3H8 con moles de C3H8. Este y este se cancelan. Y nos quedan los moles de CO2. Es decir, ya dejamos de ver este compuesto y pasamos a este que está acá. Y, ¿cómo nos da el resultado? Sería 0.68 por 3 dividido en 1. Que es lo mismo que decir 0.68 por 3. Y eso nos da 2.04 moles de CO2. Recordemos que, de todas formas, este tipo de ecuaciones nosotros las podemos trabajar sin necesidad de colocar todos los decimales que encontramos en la calculadora. Evidentemente, esta respuesta tiene una gran cantidad de cifras significativas. Yo tomo solamente 2, pero ustedes pueden tomar las que les parezcan, pues, mejor. Ahora, ya teniendo las moles de CO2, simplemente ahora tenemos que pasarla nuevamente a gramos. Es decir, ya estamos hablando de este compuesto que era el que nos estaban preguntando los gramos. Entonces, 0.04 moles de CO2 por, y hacemos un nuevo factor de conversión, donde abajo colocamos moles de CO2, lo que queremos cancelar. Y arriba colocamos gramos de CO2. ¿Y de dónde tomamos los valores? Evidentemente, el peso molecular. Que recordemos, nuevamente, el peso molecular normalmente se da en gramos sobre mol. Que es lo mismo que tenemos acá, gramos sobre mol. Yo ya lo he calculado también, pueden ustedes calcularlo si quieren, y es 44 gramos de CO2, son 1 mol de CO2. Y ya, simplemente, pues, hacemos la ecuación. Nuevamente, acá se cancela moles de CO2 con moles de CO2, y eso nos da 2.04 por 44 dividido en 1, que es lo mismo que 2.04 por 44. Esto nos da un valor de 89.76 gramos de CO2. Y esta, finalmente, sería nuestra respuesta correcta. Ahora, ustedes pensarán, ¿no se supone que nosotros debemos mantener la relación en la cual los gramos de un lado deben ser igual a los gramos del otro, y acá vemos que hay 30, y acá 89.76? ¿De dónde sale esa masa extra? Pues, muy fácil, parte de esa masa ahora es del oxígeno. Es decir, no es que este compuesto y este deban pesar lo mismo, sino que la cantidad o la masa de los reactivos, que es este junto con la masa de este, debe ser igual a la masa de este junto con la masa de este. Es decir, se redistribuyó la masa y por eso este compuesto tiene más masa que este, porque seguramente este compuesto tiene más masa que este que tenemos acá. Y en sumatoria, la suma de estos dos en gramos será igual a la suma de estos dos en gramos. Bueno, la ecuación que ustedes deberán resolver será la siguiente. Sodio más agua produce NaOH más H2. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es balancear. Y por otro lado, vamos a hallar, ¿qué sucedería si hay 30 gramos de sodio? ¿Cuántos gramos de NaOH se producirán? Esa es nuestra pregunta. Si tenemos, primero debemos balancear. Es decir, vamos a colocar los números acá, en la parte izquierda de cada compuesto, en búsqueda de que estén balanceados y que cumplan con la ley de la conservación de la materia. Si eso es así, simplemente tendríamos que decir, si acá hay 30 gramos de sodio, calculamos las moles de sodio, ¿cuántas moles de NaOH se producirán? Y pasamos a gramos. Y finalmente, así obtendremos nuestra respuesta correcta. Es decir, vamos a hacer el mismo procedimiento del proceso que yo realicé. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido, y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.